El reino haya sido colocado en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras prensas, como también nosotros probamos a los hombres. Primero fue la sierra, después de la costa de su peor, ahora el espacio entero está siendo publicado por el 242. ¡Porque en el mar la vida es más sabrosa! ¡Hasta sonrido y todo! ¡Esto es manta! ¡Manta! Estamos de compras por el centro de la ciudad. Estamos con los bolsos llenos, frutas, bolsas. Leggings, falda. Mecato. Parece el centro de Medellín. ¡Gracias! 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 Después te muestro la foto. Después te muestro la foto. Y chao Wow Esto es un atardecer en Manta, Ecuador La locura La locura